Buenos días, nosotros ya nos encontramos exactamente aquí en esta institución tan importante de nuestro distrito, en el Colegio Santa Vista. Exactamente, nosotros ya nos encontramos ubicados para hacer toda una importante transmisión para el Canal 8 de Cablemax Churucanas, que se ve en toda la provincia de El Alto Piura. Ya tenemos presentes a los diferentes candidatos aquí en esta parte de El Alto Piura. Digo, como podemos apreciar, ya están presentes los diferentes candidatos de los diferentes movimientos y partidos políticos en esta parte del distrito de Morpón. Se va a llevar a cabo este importante debate aquí en el distrito de Morpón, exactamente, en este importante Coliseo Santa Rita. Por supuesto, nosotros vamos a hacer toda la transmisión para Cablemax Churucanas, Canal 8, así como también para Radio Splendid, los 99.5 de transmisión. Nosotros volvemos con todas las incidencias de este importante evento aquí en esta parte del distrito de Morpón. Exactamente, desde el Coliseo Santa Rita, con ustedes estará el señor Trigoso informándoles de todos los pormenores para Cablemax Churucanas en el Canal 8. Con ustedes regresamos en unos instantes. Adelante, estudios, en el 99.5 de Ralex Trendy y Cablemax Churucanas, Canal 8.